Un grupo de científicos observó en los polos de la Luna evidencia de hielo de agua en la superficie, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. El equipo de investigación liderado por Shua Li, de la Universidad de Hawái, empleó datos del instrumento M-3 de la NASA de la nave espacial Chandrayaan-1 y con ello identificó tres firmas específicas que prueban la existencia de hielo de agua en la superficie de la Luna. La NASA explica que M-3, además de recolectar datos sobre las propiedades reflectivas del hielo, midió de manera directa la forma distintiva en que sus moléculas absorben la luz infrarroja, por lo que puede diferenciar entre agua líquida o vapor y hielo sólido. La mayor parte del hielo recién hallado se ubica en las sombras de los cráteres cerca de los polos, donde las temperaturas más cálidas nunca alcanzan los menos 250 grados Fahrenheit. Debido a la muy pequeña inclinación del eje de rotación de la Luna, la luz del Sol nunca llega a estas regiones, explica la Agencia Espacial Estadounidense. Con suficiente hielo en la superficie, dentro de los primeros milímetros, es posible que el agua se use como un recurso para futuras expediciones de exploración e incluso para permanecer en la Luna. Notimex.